¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por ellos. Ellos son la razón. Ellos son nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ellos son nuestro país. Y por ustedes, a través de sus obras, de sus logros y de su compromiso con el desarrollo. Por eso, en Ferreiros trabajamos de la mano con los sectores que impulsan el progreso del país. Como la minería, construcción, pesca, energía y agricultura. Representamos a Caterpillar por más de 80 años y a otras prestigiosas marcas. Acompañando nuestros productos con servicios que cumplen los estándares más altos de calidad. Porque nuestra misión es crear valor en tu negocio. A través de soluciones que se ajusten a tus necesidades. Es por ello que hemos desarrollado un portafolio de productos y servicios para optimizar tus capacidades operativas. Contamos con un canal de venta online con más de un millón de repuestos. Ahora nuestros clientes tienen una mejor visibilidad del stock y gestionan con mayor eficiencia sus equipos. Impulsamos la transformación digital y tecnológica para llevar la productividad de nuestros clientes al siguiente nivel. Somos pioneros en la autonomía en operaciones mineras de tajo abierto y subterráneas. Con iniciativas que han marcado un hito en la minería peruana. Nuestras soluciones garantizan mayor confiabilidad, disponibilidad de equipos e importantes ahorros en reparaciones. Nos unan nuestros clientes la confianza. Esto hace que juntos impactemos positivamente en el desarrollo del país. Por eso hacemos lo que hacemos. Por nuestra gente, por nuestros clientes y porque queremos un mejor país para trabajar y vivir. Ferreiros. Juntos creamos desarrollo.